Debo decirle que nosotros hicimos las Olimpiadas Infantiles Municipales con casi 5.000 niños de todo el municipio. Las hicimos inspirados primero en el trabajo salesiano, después hablamos con el padre Robelio y él me dijo, Kevin, haz tu Olimpiadas Infantiles que el dinero mejor invertido es el dinero que se invierte en los niños de los pueblos. Los Hacier, una mochila, dos lápiz y tres libretas. Kevin Cruz, gracias Kevin Cruz, por todos los útiles. Sigue trabajando a favor del pueblo. Muy bien, una mochila. Kevin Cruz, muchas gracias Kevin Cruz por la mochila. Charina, bien. Muchas gracias Kevin Cruz por la mochila que tú me has dado.